Bien, vamos a continuar viendo las opciones del submenú del plugin COJOAS y ahora vamos a ver la opción de herramientas cuando ingresamos vamos a ver estos enlaces tenemos básicamente tres herramientas que vienen con el propio plugin y la primera de ellas es la importación y exportación de datos esto es bastante útil especialmente para aquellos plugins que tienen bastantes opciones que configurar entonces nos es bastante útil tener este tipo de herramientas para por ejemplo exportar los ajustes una vez que ingreso a esta opción tengo una opción aquí de exportar ajustes y aparecerá entonces todo este texto que son los ajustes que me puedo copiar y luego llevar a otro sitio web en donde también tengan instalado COJOAS y en el otro sitio web utilizaría esta opción de importar pegaría aquí los ajustes y le daría acá a importar ajustes es incluso un poco más extensible ya que me permite importar ajustes desde otro plugin de SEO existen otros plugins de SEO tendría que estar instalado en este sitio web y JOAS lo detecta y desde aquí puedo importar esos ajustes bien, que otras herramientas tenemos vamos a seguir revisando y tenemos una que dice editor de archivos esta básicamente nos permite editar archivos el Robux.txt y el archivo htaccess aparece en este caso el archivo solamente el archivo htaccess el archivo Robux.txt no está creado como no lo detecta me da una opción aquí de crearlo vamos a crearlo crear archivo Robux.txt y por defecto nos agrega estos valores en un video posterior vamos a ver cómo agregar aquí el sitemath pero de momento podemos ver que desde aquí podemos editar este archivo Robux y podemos también editar el archivo htaccess evidentemente hay que tener especial cuidado cuando editemos el archivo htaccess ya que si tenemos algún problema un error de sintaxis entonces posiblemente dejaremos inoperativo nuestro sitio web bien que más tenemos vamos nuevamente a la opción de herramientas y vamos a ver ahora la herramienta de editor masivo la herramienta de editor masivo simplemente como su nombre lo dice me permite hacer ediciones en lote de los artículos que tengo creados por ejemplo acá puedo tanto cambiar título como descripciones en el caso de título por ejemplo aparecen todas las páginas que tengo creadas todas las entradas y páginas y aquí aparece un campo como para ingresar un nuevo título entonces desde aquí puedo ingresar puedo almacenar solamente ese registro o puedo guardar todos los registros lo mismo para las descripciones entonces esto es bastante útil cuando queremos hacer cambios en lotes de los títulos y de las descripciones de nuestro sitio web de los títulos y de las descripciones de los títulos